muy buenas tal y como dijimos ayer pues hoy toca hacer el análisis del pilotaje sector a sector y curva a curva del circuito de Nürburgring y lo que podemos esperar con la con esta fórmula 1 de 2020 en aquel circuito es un poco complicada cierta zona porque como no se tienen referencia de años anteriores al ser un circuito nuevo pues bueno quizá lo tengamos que intuir de cierta manera pero al final es un circuito que se conoce muy bien que se ha rodado muchísimo en todo tipo de categorías así que yo creo que podemos hacer un análisis del pilotaje bastante bastante interesante si analizamos lo que son los tres sectores un poco en el esquema este que nos ofrece la fórmula 1 pues nos damos cuenta que son bastante parecidos no todos tienen zona de recta bastante larga todos tienen curvas de velocidad baja de velocidad media de velocidad alta también que se hacen completamente a fondo como iremos viendo entonces bueno como veis es un circuito en el que los tres sectores están bastante equilibrados quizá el sector 3 puede ser el más revirado porque tiene esa chicane de la curva 13 14 y luego la curva 15 de velocidad también bastante bastante baja pero bueno al final son tres sectores que están bastante equilibrados sería muy raro ver que un piloto va muy bien en uno y luego muy mal en otro como siempre pues habrá ciertas diferencias por la naturaleza de las curvas y muchos cambios rasantes que lo hacen distinto estos sectores pero bueno al final normalmente quien va bien en uno va notablemente bien también en los demás si empezamos a analizar el pilotaje aquí en el primer sector en este caso pues tenemos una distancia hasta la primera curva muy larga como vimos ayer en el vídeo de las características del circuito que si no lo viste pues te invito a verlo al final de este vídeo o si quieres lo puedes ir viendo ya pero bueno yo creo que es interesante tener los dos presentes para como siempre ponerlo bien en contexto y entender bien esta carrera entonces como digo pues es una distancia muy larga hasta esa primera curva y tiene una naturaleza rarísima es una frenada que es bastante fuerte se viene de mucha velocidad porque el resto de meta es notablemente larga no será más larga del calendario ni mucho menos pero sí que es una recta de meta bastante larga y luego tienes una frenada en fuerte pendiente descendente que además lo que es la frenada empieza con una pendiente descendente ligera entre comillas y luego se pronuncia aún más entonces muy fácil perder el coche muy fácil que frenes de menos muy fácil bloquear las ruedas entonces bastante complicado dominar aquí bien la frenada sobre todo en esa primera vuelta cuando llegas ahí a una velocidad un poco inferior porque ha salido de parado la salida pero no sabes si los neumáticos están excesivamente fríos y va a poder frenar bien el coche entonces muy complicado hacer bien bien esa primera curva y luego en carrera cuando van desgastando los neumáticos vas perdiendo carga de combustible todo esto hace que a lo mejor una especie frenes más otras de menos se bloqueen las ruedas te pases así que es una zona bastante complicada luego además se coge bastante abierta esa curva porque el interior está bastante bachado tiene una naturaleza como de un doble radio que tiende a cerrarse en la salida así que bueno el piano interior no se aprovecha en absoluto luego el exterior sí pero hay que alejarse muy rápido de él para poder encarar bien la curva número 2 que es una curva estas largas no de velocidad bastante baja media baja podríamos decir y entonces cuanto más abierto la consigas empezar mejor porque es una curva para que la que no hay que frenar porque la curva 1 es bastante más lenta pero sí que hay que levantar un poco y sobre todo no precipitarse a las largas porque es una curva de fluir en torno al piano interior además atacarla quizá un poquito pronto para luego salir bastante abierto de cara al número 3 pero como digo quizá lo más importante es no precipitarse aquí con el con el gas pero sí que salir bastante abierto porque en muy pocos metros vuelve la curva número 3 a enroscar un poco el circuito está un poquito más cerrada eso sí hay que pisar el pedal de freno complicada esta frenada porque además estás en giro normalmente a no sé que hayas conseguido salir perfectamente el resto de la curva número 2 y es otra vez fluir prácticamente en torno al piano interior para atacarla muy tarde porque luego viene justo justo después la curva número 4 hacia la derecha y la curva 3 es a la izquierda entonces todo lo que hace que si la atacas muy tarde la termines en el interior de esa curva número 3 que es el exterior de la curva número 4 entonces ahí tienes la trazada perfecta para hacer una frenada en apoyo bastante bastante complicada eso sí y luego pues te puedes tirar al piano interior de la curva número 4 aprovecharlo en cierta medida y luego sobre todo el exterior que además bueno hay una zona asfaltada lo que pasa que normalmente ponen ahí algún tipo de banana o salchicha lo que sea para dificultar el que se vaya el largo ahí incluso veremos en clasificación eliminar alguna vuelta al írsela con esa zona porque es muy fácil pero bueno que tienen toda esa zona de asfalto para poderla aprovechar sobre todo el piano exterior además como digo es una zona de que es bastante fácil subvirar ahí que se te vaya un poco largo la entrada y luego a la salida lo sufra muchísimo te has que levantar incluso para no irte excesivamente largo si hay como digo pues alguna algún elemento disuasorio no para que los coches no se vayan largo porque bueno además hay como una naturaleza un poco rara del circuito quizás está tiene como cierta peralte un poco extraño entonces es muy fácil en esta curva número 4 que te subir el coche como vimos ayer era muy importante el equilibrio en el setup para no tener ni subviraje ni sobreviraje así que en este tipo de curvas pues se ve bastante bien luego después de esta curva número 4 tenemos una pequeña recta hasta la curva número 5 que en este caso es a izquierda que es una curva que me encanta es como una curva que en mi opinión como que pasa un poco esa percibida pero una curva preciosa porque hace una frenada casi casi en sin referencia alguna muy ligera y luego bordeando mucho la curva una velocidad media entonces es una curva que tiene una naturaleza bastante curiosa luego además a la salida empieza justo una pendiente descendente como que es verdad que no se habla mucho esta curva tampoco es algo excesivamente especial pero a mí sí que me gusta porque bueno como que representa un poco el circuito nurburgrin porque tienes ahí una una frenada prácticamente sin referencia como digo luego un cambio de pendiente con todo el todo lleno de césped por todas partes entonces bueno una curva que no excesivamente complicada quizá un poco sí por porque es medio ciega así que se ve entonces no es del todo cieca veremos que algunas que son que lo son bastante más pero bueno sí que es una curva desde mi punto de vista bastante interesante entonces como digo la salida tienes una pequeña cuesta descendente y llega la curva número 6 que sí que es bastante complicada además esta curva número 5 prácticamente se hace manteniéndote en la mitad del circuito sin abrirte ni cerrarte demasiado para poder encarar bien esa curva número 6 sin tener que levantar excesivamente sí que se tiene que levantar evidentemente porque no no puedes hacer la fondo ni mucho menos y además tienes que bordear ese interior y digamos que se hace muy rápido aunque sea bordeando el piano interior se hace no es muy rápido es una curva bastante corta entonces es muy interesante aquí ciertos pilotos que pierdan el coche que es muy fácil perder el coche en esta zona entonces es intentar fluir durante a lo mejor un segundo en torno a ese piano interior y luego empezar a dar gas de forma muy controlada no teniendo siempre presente que las ruedas no te pueden patinar bajo ningún concepto porque entonces pierde el coche seguro además es una zona muy estrecha del circuito te vas a ir fuera y césped no hay ninguna escapatoria de asfalto como en otros circuitos entonces una zona para mí bastante interesante como digo es un circuito que me encanta y quizá lo notes según vayamos analizando la curva pero bueno está también es bastante interesante luego después de salir de esta curva número 6 que a derecha tienes como una especie de curva muy larga que no se considera curva ni siquiera hacia la izquierda y tienes como además una vez más una una especie de pendiente descendente y eso hace que esa pendiente descendente junto con un pequeño giro de volante hacia la izquierda hace que la frenada para la curva número 7 que es a derecha sea bastante complicada probablemente sea una de las zonas más complicadas del circuito hasta curva número 7 porque es una frenada notablemente fuerte no es una frenada muy fuerte ni mucho menos pero sí que tienes que pisar bastante el pedal del freno con un cambio de rasante un poco extraño además en apoyo a la derecha para frenar y luego girar hacia la derecha y que apoye el lado izquierdo entonces una zona bastante complicada una vez más tienes que tener mucha presencia con el pedal del acelerador no precipitarse fluir bien en torno a esa curva no tirarte excesivamente al piano interior porque vas a perder tiempo no vas a ganar nada pero sí es verdad que tiene como la naturaleza de cerrarse abrirse cerrarse no como que no te comes el piano interior ni mucho menos pero sí que te acercas a él luego te separas y luego te vuelves a acercar para salir con mucha velocidad porque además tienes una cuesta arriba que hay que salir con mucha velocidad porque como salgan lentos vas a perder muchísimo tiempo no hay manera de recuperarlo y como digo al ser cuesta arriba pues te va a costar mucho más y vas a perder más tiempo porque no tienes esa inercia no que si fuese una cuesta abajo sino que todo lo contrario como que te va a machacar aún más y si sale con mucha velocidad pues esa inercia te va a ayudar para hacer esta zona bastante más rápido y luego en esta fuerte pendiente ascendente tenemos las curvas 8 y 9 que son izquierda derecha se hacen muy rápido esto fórmula 1 ya veremos cómo lo hacen increíblemente rápido y una zona en la que sufre bastante estrés lateral lo neumático muchas fuerzas laterales el cuello de los pilotos también sufrirá bastante se debería hacer completamente a fondo como digo pero bueno aún así es una zona bastante en la que es bastante fácil perder el coche no diría yo porque bueno como te falla un poquito la trazada así que vas a tener que levantar ahí las inercias del coche van a cambiar por completo es muy fácil perderlo como vuelvas a dar gas o sea como tengas que soltar y luego dar gas es muy fácil perderlo en ese punto así que veremos si alguien pierde el coche aquí sobre todo en los entrenamientos libres cuando todavía no tengan en todo cogida las medidas del coche cuando estén probando cosas en el setup todo esto puede influir bastante así que veremos si aunque esta zona se hace a fondo la de las curvas 89 alguien termina perdiendo el coche luego salimos de ahí con una pendiente ascendente y justo en el cambio de rasante cuando ya no hay pendiente y se hace todo como más llano digamos es cuando se frena para la curva número 10 una frenada ciega bastante complicada esta frenada para mí junto con la curva número 7 que veíamos antes pues probablemente sea la zona más complicada los giros son como unos 90 grados pero la curva bastante complicada como digo un cambio de rasante hacer la frenada prácticamente a ciegas y luego tienes que mantener el coche con una trazada un poco complicada porque es justo va a tener la curva número 11 en la salida entonces intenta aprovechar un poquito el piano interior una vez más es bastante fácil que te subir el coche en esta zona porque al haber ese cambio rastante digamos que la inercia tiende a tirar el coche hacia afuera y tú no quieres ni siquiera abrirte en la salida como por ejemplo la curva número 4 que veíamos ya hace hace un rato pues era fácil que el coche te subir hace pero sí que era interesante luego salir bastante abierto la curva en esta es completamente distinto sí que tiendes a abrirte un poco y este subviraje ahí pues digamos que sí que te tira hacia afuera y más o menos sí que lógicamente como en cualquier curva pues para hacerla rápido tienes que abrirte pero no abrirte demasiado porque como te habrás demersado luego para la curva número 11 vas a tener que levantar mucho y vas a penalizar estos fórmulas 1 probablemente deberían hacer la curva número 11 a fondo pero si tienes una buena trazada es decir si sales de la curva número 10 más o menos por la mitad de la pista que te dé tiempo abrirte y luego tirarte a la curva número 11 que es a derecha aquí también se sufren bastantes fuerzas laterales sobre todo en esta curva número 11 porque además tienes una fuerte pendiente descendente al prácticamente en esa curva justo a la salida empieza la pendiente hacia abajo entonces es una zona bastante complicada como falla en la frenada de la número 10 que es muy fácil fallar ahí porque es una frenada ciega y cualquier tipo de bueno de que a lo mejor tiene más desgastar los neumáticos que la cambio con la carga de combustible perdón ha cambiado todo esto afecta para esa frenada y como la cojas mal probablemente la zona entre las 10 y las 11 la hagas mal y entonces salga ya lento de la curva número 11 y una recta bastante larga por suerte es pendiente hacia abajo no hacia arriba eso hace que bueno tampoco penalices excesivamente pero la recta que sigue hasta curva número 11 bastante larga porque además bueno como digo pendiente hacia abajo luego tiene la curva número 12 que se hace completamente a fondo así que seguirías perdiendo tiempo y sale lento de la curva número 11 así que bueno digamos que bastante fácil perder mucho tiempo en esta zona que además justo a la salida de la curva 11 ya empieza el tercer sector entonces el tercer sector va a ser un desastre absoluto porque tiene esa larga recta como digo recta muy larga que incluye además la curva número 12 que sí que sufre bastante fuerza lateral y no es que sea prácticamente recta sino que se nota que hay una curva pero incluso hay zona de raíz ahí así que para que entiendan lo bien que pueden hacer los fórmulas 1 esta esta recta y luego hay un cambio de pendiente hacia arriba que es un pequeño tramo aquí en la cuesta arriba así que bastante poco trozo hasta las curvas 13 14 que es una chicane también bastante interesante hay una frenada fortísima porque vienes con muchísima velocidad y es una chica muy cerrada entonces eso hace que tengan que frenar muchísimo que tengan que perder muchísima velocidad lo que pasa que al estar cuesta arriba eso te ayuda a perder velocidad más rápido entonces es una frenada muy fuerte pero muy muy pocos metros entonces además intenta cogerla bastante abierto es decir que frenas muy en línea recta para tirarte tarde a la curva número 13 que es la primera de la chicane intenta cogerla lo más recto posible entre ellas sí que puedes utilizar los peones interiores no para hacer como digo más recta y más rápido esa esta chicane pero luego también es importante salir bastante bien con buena tracción de ella porque es muy fácil también perder el coche y como zona un poco irregulares ahí en el asfalto entonces es fácil que al dar gas pierdas el coche como digo cambios de dirección que hacen que también cambien el balance del coche eso hace que sea aún más fácil perderlo así que esta zona también es bastante complicada quizá no tanto en la frenada que como digo está ayudada por la pendiente ascendente pero quizás un poco sigue al dar gas y salir con buena tracción y luego ya al final pues tienes un pequeñísimo tramo de recta hasta la curva número 15 que probablemente sí que tengan que pisar un poquito el pedal de freno pero se hace bastante bien porque ya vienes con poca velocidad de la chicane de la 13 14 entonces la curva 15 que es prácticamente bordeando el piano interior que aquí probablemente veamos distintas trazadas según los pilotos porque aunque es una curva que no es excesivamente larga aunque se enrosque sí que da pie a que cada uno la haga de una manera distinta porque además lo más importante aquí es no precipitarte con el gas y salir lo más rápido posible incluso bueno este cambio de trazada que digo probablemente venga porque algunos se abran mucho más la entrada otros tiendan más a bordearla todo el rato entonces bueno aquí cada uno pues tendrá su método para coger ta curva pero lo más importante sobre todo no tanto como ente sino como salgas tiene que salir muy rápido porque viene la recta de meta que es bastante bastante larga si no sale rápido que ibas a perder muchísimo tiempo y si es en carrera pues probablemente te adelanten o tú no seas capaz de adelantar si lo que lo que quieres es adelantar a alguien que tienes delante así que como ves es un circuito maravilloso desde mi punto de vista creo que es un circuito de los más espectaculares que hay probablemente en el mundo no como porque bueno tiene esta naturaleza de una zona muy estrecha otra zona muy ancha con curvas muy técnicas de todo tipo cambios de pendiente por todas partes no hay escapatorias de asfalto si cometes un error que además es muy fácil cometerlo pues vas a penalizar mucho así que bueno es un circuito de estos que gusta tener la fórmula 1 que a mí al menos me gusta así que nada espero haberte ayudado un poquito a entender mejor cómo es este circuito lo que podemos esperar en este circuito en cuanto al pilotaje una vez más si no viste el vídeo de las características de Nürburgring con su setup y estrategias y demás pues te invito a que lo veas te dejo el enlace aquí al final del vídeo por si le quieres echar un ojo y nada te invito también a que dejes un comentario no sé si te gusta este circuito si lo conoces de antes o si no y nada pues nos vemos en la próxima